Hace tiempo que comprendo Aunque sé que no os gusta esto que voy a contaros Yo ya no puedo hacer rumba porque mi vida ha cambiado Y si me tocan las palmas me da miedo mi pasado Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece Que no lo despeina el viento y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza y que explota en mi garganta Viva voz Yo quiero ser guerrero Como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción Cantando como locos Levantemos los mecheros Celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos Recordando los caídos No importa el tiempo no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las tenidas de la eternidad Quiero ser guerrero Hace tiempo que comprendo que he encontrado mi camino Solo gracias a vosotros que decidisteis seguirlo Cuando veo que me apago siento en el pecho una vela Que me mantiene despierto y que a veces me da hacer aquello acepto De buen grado, creo que de eso se trata Porque aquí nadie es perfecto, yo también meto la pata Y lo que quiero contaros, que este tipo no se vende No hay dinero pa' pagarnos, este barco es de mi gente Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece Que no lo despeine el viento y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza y que explote en mi garganta Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción, cantando como locos Levantemos los pecheros, celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos, recordando los caídos No importa el tiempo, no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas de la eternidad Quiero ser guerrero, guerrero, guerrero Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción, cantando como locos Levantemos los pecheros, celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos, recordando los caídos No importa el tiempo, no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas de la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Y solo quiero daros las gracias por dejarme a mí Ser el hilo conductor de una energía tan bonita Ser el tallo de esta flor que con el tiempo no marchita A pesar de los pesares y en contra de todo el mundo Apostasteis por el niño Y ahora el hombre que descubro cada día en el espejo No sabe cómo deciros que mi corazón es vuestro Casi tanto como mío Porque sois el equipaje, el más fiel que he conocido El único que me abriga cuando mi alma tiene frío Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser...